Hola, aquí es Orangu. Somos una cooperación multinacional especializada en la industria de la catering y la hospitalidad. Con más de 50 años de experiencia. Para todas tus necesidades de restauración, en nuestro canal hay muchas soluciones para ti. ¡Suscríbete ahora! Linhua Road. Per cápita, 139 dólares. Razones en primer lugar. Esta tienda es muy hermosa en apariencia. Un solo edificio de cristal. Un vistazo se puede ver. El primer piso es un diseño de la cafetería. Hay ventas de pan. El segundo piso es la zona de comedor. Cocina de vidrio transparente. El bistec está muy bien chapado. Y la carne de vacuno es graso y magro. Y me gusta el sabor. Con la berenjena. Patatas fritas. Pimientos rojos y amarillos son muy buenos. Salsa de tomate son muy suave. Matador Stick House. Per cápita, 96 dólares. Dirección, quinta planta. Distrito B fase I. Calle peatonal Wangu. Razón, en lo alto de la calle peatonal Wangu. El ambiente del restaurante no es malo. El sabor del filete es muy bueno. Siete minutos de cocción pero inesperadamente tierno. Los postres no son para nada descuidados. Aunque uno es demasiado delicado. Hay bastante gente que va allí a comer. En general un buen trato. Quieres comer carne cuando se puede venir. Es el costo se considera un buen restaurante. La actitud del servicio es también muy bueno. Si ustedes están interesados en nuestro video, recuerda seguirme con nosotros. Rangkuk, más de 4,500 restaurantes. Nosotros vamos a seguir sorprendiendo. Nos vemos. Rangkuk, más de 5,500 restaurantes. Rangkuk, más de 5,500 restaurantes. Rangkuk, más de 5,500 restaurantes. Gracias por ver el video.